Bienvenidos hermanos y hermanas a nuestra santa eucaristía correspondiente a la tercera semana del tiempo ordinario desde Televida Santo Domingo, República Dominicana. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube como Televida. La iglesia celebra hoy la feria o memoria libre de Santa Ángela de Melisí Vilgen. Nuestra celebración será transmitida por Radio ABC 540M, TV Tele3 Boca Chica, Promesa MRC. Oramos por los siguientes fieles difuntos. José José Pepe, María Santana, José Ariasoto, Luz Félix Reyes, Altagracia Alcántara, José Corporán, Juana Gómez, Tatika Zapata, José Florentino, Tibio Sánchez, Aura Estela Taveras. Intención especial por todos los televidentes y donantes de Televida y por las armas del pulgatorio y por la unidad de todas las comunidades de la iglesia. Con fe de que seremos salvados, nos ponemos todos de pie para recibir a quien presidirá esta celebración, reverendo padre Delso Andrés Paulino, acompañado de los diáconos Rafael Martínez y Miró Pernández. Cantemos. Oiga mis hermanos, cual es mi alegría. Oiga mis hermanos, cual es mi alegría. Vivir la palabra como la vivió María. Vivir la palabra como la vivió María. Mi alegría está en vivir, 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 la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Sean todos bienvenidos a esta Eucaristía, a esta celebración, esta acción de gracias a nuestro Señor y Salvador. Iniciamos este sacramento presentando al Señor nuestras debilidades y pidiendo a Él el perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios, todos poderosos, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabras, obras y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre vive, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que enteceran por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios bondadoso y eterno, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos, Dios Todopoderoso Y Eterno, orienta nuestros actos según tu voluntad, para que merezcamos abundar en nuevas obras en nombre de tu Hijo, el predilecto, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos de Cristo. Amén. Liturgia de la palabra. La primera lectura tomada del libro de Samuel nos muestra las consecuencias del pecado. Escuchemos con mucha atención. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, el Señor envió a Natán a David. Entró Natán ante el rey y le dijo, Había dos hombres en un pueblo, uno rico y otro pobre. El rico tenía muchos rebaños de ovejas y bueyes. El pobre solo tenía una colderilla que había comprado. La iba criando y ella crecía con él y con sus hijos. Comiendo de su pan, bebiendo de su vaso, durmiendo en su regazo. Era como una hija. Llegó una visita a casa del rico y no queriendo perder una oveja o un buey para invitar a su huésped, cogió la coldera del pobre y convidó a su huésped. David se puso furioso contra aquel hombre y dijo a Natán, Vive Dios, que el que ha hecho eso es reo de muerte. No quiso respetarlo del otro, pues pagará cuatro veces el valor de la coldera. Natán dijo a David, Eres tú. Pues bien, la espada no se apartará nunca de tu casa por haberme despreciado, quedándote con la mujer de Urias, el hitita, y matándolo con la espada a monita. Así dice el Señor. Yo haré que de tu propia casa nazca tu desgracia. Te arrebataré tus mujeres y ante tus ojos se las daré a otro, que se acostará con ellas a la luz del sol que nos alumbra. Tú lo hiciste a escondida. Yo lo haré ante todo Israel en pleno día. David respondió a Natán, He pecado contra el Señor. Natán le dijo, El Señor ha perdonado ya tu pecado. No morirás. Pero por haber despreciado al Señor con lo que has hecho, el hijo que te ha nacido morirá. Natán marchó a su casa. El Señor hirió al niño que la mujer de Urias había dado a David y cayó gravemente enfermo. David pidió a Dios por el niño. Prolongó su ayuno y de noche se acostaba en el suelo. Los ancianos de su casa intentaron levantarlo, pero él se negó. Ni quiso comer nada con ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con un espíritu firme. No me aleje lejos de tu rostro. No me quite tu santo espíritu. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con un espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tu camino. Los pecadores volverán a ti. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Líbrame de la sangre, oh Dios, salvador mío. Y cantará mi lengua tu justicia, Señor. Me abrirá los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. El santo evangelio tomado de San Marcos se nos revela que Jesús transita con nosotros en la barca de la iglesia. Y a pesar de nuestros pecados, nos reconforta, inmuneciendo y callando toda tormenta. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del santo evangelio después del canto. Tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré. Tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré. Para ya no pecar, para ya no pecar, para ya no pecar contra ti. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del santo evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos, vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en popa, dormido sobre un almohadón. Lo despertaron diciéndole, Maestro, ¿no te importa a qué nos hundamos? Se puso en pie, increpó al viento y al lago. Silencio, cállate. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo, ¿Por qué son tan cobardes? ¿Aún no tienen fe? Se quedaron espantados y se decían unos a otros. ¿Pero quién es este? Hasta el viento y las aguas le obedecen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, qué fea es la vida. ¿Cómo? Qué linda, qué hermosa es la vida. Amén. Sí, eso es una, a veces creemos que la vida, la hermosura de la vida está solamente como en algunos momentos. Pues la hermosura de la vida ha de estar desde el comienzo hasta el final. Y en el día de hoy vemos que Jesús duerme. Jesús duerme. ¿Y la cosa estaba buena o estaba difícil? Un poco difícil. Estaba difícil. Estaba difícil. Y entonces la impresión que tiene esta gente es que mientras la cosa está difícil, ¿y qué le dicen ellos a Jesús? No. Decían que ayuden. Ajá. Pero no te importa, ¿qué? Nos hundamos. A veces, a veces en la vida uno como que tiene este sentimiento. Señor, pero es que no te importa que me esté hundiendo. ¿Alguno de ustedes se ha estado hundiendo alguna vez? Levante la mano, ¿quién se ha estado hundiendo alguna vez? Una, dos, tres. Sí. Hay gente que, esta no, gracias a Dios, que nunca se ha estado hundiendo. Sí. Entonces, se trata de eso. Cuando esa sensación, ese sentimiento en el cual uno piensa que cuando la cosa está más difícil, Jesús está durmiendo. No es algo sencillo. No es sencillo. Lo hemos experimentado todos y a veces con más tiempo que otros. Hablan de que, y alguien como que eso lo dijeron y luego como que, o no, porque la madre Teresa de Calcuta es tan bien vista y tan querida que decir que ella como que dudó en algunos periodos de su vida que, y una mujer que hizo tanto bien y que todas estas cosas bonitas que de la madre Teresa de Calcuta, solamente Santa Teresa de Calcuta, cosas bonitas. Pues dice que en algún momento ella se sintió tan sola, tan mal, tan que duda, pero el Señor, ¿dónde estás? Jesús, ¿dónde estás? Es que estás durmiendo. También en nuestra vida, también en nuestra vida tenemos esa sensación, podemos tener esa sensación. Y la invitación del Señor es que, lo que nos dijo siempre, yo siempre voy a estar con ustedes, todos los días, hasta el fin del mundo, y el mundo no se ha acabado. Así es que Él está con nosotros. Por eso se trata de, en calma o tempestad, mantenernos firmes, mantenernos unidos, mantenernos, como Él dijo, ustedes son los armientos, las ramas, yo soy el tronco. Entonces, que nada ni nadie nos pueda arrancar de esa unión a Jesús, nuestro Salvador, porque aunque parezca que Él duerme, Él no duerme, está pendiente de nosotros. También a los hermanos, las hermanas que están en su casa, mirándonos con algunas circunstancias, situaciones, a veces enfermedades, que sientan esa presencia del Señor que les guía, les acompaña, les fortalece y les ama. Amén. Amén. Pongámonos de pie y vamos a presentar al Señor nuestras necesidades. Por la paz, para que sea dispensadora del perdón y la misericordia de Dios, y en ella todos se sientan acogidos, amados y respetados. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los cristianos, para que sepamos llevar nuestra sociedad los valores del Evangelio, y desde ellos se renueven sus estructuras políticas, sociales, económicas y morales. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que, cegados por la codicia y el afán de poder, someten bajo pesado yugo a los más débiles de la sociedad, para que reconozcan su pecado, vuelvan a Dios y sean promotores de la justicia y el desarrollo en el tercer milenio. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que compartimos nuestra fe en esta Eucaristía, para que nos comprometamos a vivirla en medio de nuestros ambientes, con renovada ilusión. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Recibe, Padre, de amor nuestros ruegos y necesidades, tú que vives y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hemos entregado nuestras vidas al Señor, no hay mayor bendición que ser de Él. Hemos entregado nuestras vidas al Señor, y Él ahora nos da su vida eterna. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, por este vino, que hemos recibido de tu amor y bondad. Bendito sea el Señor, 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 bendito sea el Señor Bendito sea el Señor por este pan Fruto de la tierra y del trabajo del hombre Bendito sea el Señor por este vino Que hemos recibido de tu amor y bondad Oremos para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para la alabanza y gloria de tu nombre Para nuestro bien y de toda tu santa iglesia Oremos Señor recibe con bondad nuestros dones Y al santificarlos haz que sean para nosotros dones de salvación Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Por Jesucristo, tu Hijo Amado Por el que es tu palabra hiciste todas las cosas Tú nos lo enviaste Y así hecho hombre por obra del Espíritu Santo Nacido en María la Virgen Nacido en nuestro Salvador y Redentor Por eso con los ángeles y santos Cantamos el himno de tu gloria Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo Lleno cesar el cielo y la tierra De su gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te suplicamos Que santifiques estos dones Con la difusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor Porque él Cuando iba a ser entregado A su pasión La que aceptó voluntariamente Tomó pan Te dio gracias Lo partió Lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Señor 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 Dios mío Creo en ti Te adoro Glorito y alabado sea Por siempre Señor Gloria Del mismo modo Al terminar la cena Tomó el cáliz Te dio gracias Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto Hagan esto en conmemoración Mía Señor Mío y Dios mío Creo en ti Te adoro Glorito y alabanza Te adoro Glorito y alabanza A ti Señor Hermanas Hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar el memorial De la muerte Y la resurrección De tu hijo Te ofrecemos el pan de vida El cáliz de salvación Te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos con humildad Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con tu siervo El Papa Francisco Nuestro alzobispo Francisco Osoria Y sus obispos auxiliares Y todos los que cuidan De tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate de nuestros hermanos Que durmieron con la esperanza De la resurrección Dale Señor El descanso eterno Y que brillen para ellos La luz eterna Y las almas De los fieles difuntos Por la misericordia de Dios Descansen en paz Amén Y con María la Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y los que vivieron en tu amor Merezcamos por tu hijo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Unidos fieles al Señor Siguiendo sus palabras Vamos a orar Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos De mamá Líbranos De todos los males Concednos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Dense fraternalmente La paz Hacemos mucha paz El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Oh Cordero, Cordero Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Y danos la paz Jesús, el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Y nos da la paz Dichoso nosotros Invitados a participar De su mesa Señor No soy digno De que entres a mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Que el cuerpo de Cristo Nos dé a todos La vida eterna Amén Invitamos a nuestros hermanos Que nos pueden recibir El cuerpo de Cristo Que nos acompañe Con esta oración espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte Dentro de mi alma Pero no pudiendo Hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiera recibido Te abrazo Y me uno Del todo a ti Señor No permitas Que jamás Me aparte de ti Amén Amén Solo Dios Solo Dios En tu santio Señor Quiero estar Tú mi tesoro Y porción Mi delicia Sea Señor Mi fortaleza Mi vida Mi Dios Y mi todo Alma No busques Nada Más Para ti Basta Dios Y solo Dios Dios Alma mía, no busques nada más. Para ti basta Dios y solo Dios. Para ti basta Dios y solo Dios. Oremos, con senos Dios Todopoderoso, que cuantos hemos recibido tu gracia vivificadora, nos gloriemos siempre del don que nos haces, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, grito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Agradecemos a reverendo Padre Delso Andrés Paulino, a los diáconos Rafael Martínez y Mirope Hernández, a Kennedy como Ministerio de Música, a los proclamadores de la Palabra y a todos ustedes. Gracias por su asistencia y sintonía. Recibamos la bendición final. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les bendice Dios todo amor y misericordia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Gracias, Señor. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María.